Este día lo iniciamos con mucho entretenimiento y mucha información. Tu Mañana inició conociendo el acontecer nacional con Vanessa Zelaya. Xavi y Maura fueron los encargados de informarnos acerca del tráfico a través de Twitter. Como ya es costumbre, tuvimos el toque musical con un duelo de los ochentas. Este miércoles estuvimos tratando el tema de enfermedades más comunes en las mascotas del hogar con la veterinaria Flor de María Flamenco. Aprendimos que muchas de las enfermedades metabólicas que tenemos los humanos pueden también producirse en las mascotas, ya que el origen de estas radica en los mismos órganos que los nuestros. En la entrevista, Daniel Martínez junto a Humberto Centeno del Ministerio de Trabajo trataron el tema propuesta de incremento al salario mínimo. Como todos los miércoles jornada deportiva, fue el encargado de traernos la información del deporte nacional e internacional. Además, Olga Villatoro de Bistutería Giré nos enseñó a elaborar pulseras con piedra natural. Paprika Banquete nos mostró cómo preparar una deliciosa papa rellena gratinadas al horno. Nos visitaron algunos voluntarios de Fábrica de Sonrisa para hablarnos acerca del proyecto Llevando Alegría a Hospitales y Alberteques. Tu mañana te trae alegría y entretenimiento desde las 6 a las 10 de la mañana, por lo que te recomendamos vernos de lunes a viernes por Televisión del Salvador. No te lo pierdas. No te lo pierdas. Gracias por ver el video.